Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal En esta ocasión les traemos la última partida a la cual asistimos que fue un picadito organizado por el team The Squad La partida contaba con 3 modos de juegos El primero que era un team damage con solamente un respawn O sea un reingreso Arrancabas y te daban de baja, ibas de vuelta a base y podías volver a salir Después venía una desactivación de bomba Teníamos dos puntos en el campo en donde podíamos armar la bomba Y bueno después de armada teníamos que defenderla o atacarla dependiendo de que lado estabas jugando Y después otro que era de rescate rehén El cual tanto si eras terrorista o si eras fuerzas especiales Depende de lo que tenías que hacer Era si tenías que defenderlo o tratar de rescatarlo y llevarlo a un punto específico del campo El campo para la partida la verdad que está muy bueno Ya hemos ido varias veces ahí en el polo este La verdad que siempre se pasa muy bien Son unas ruinas muy divertidas Y bueno agradecer al equipo The Squad por plantear la partida Y bueno y ahora sin molestar más les dejo con el video Como siempre si les gusta dejen un like, un comentario Suscríbanse si no lo están y compártanlo para que podamos llegar a más gente En esta primera etapa arrancamos con el modo de juego de baja definitiva Y bueno vamos a arrancar por la derecha entonces ¿Es el espacio de el que ha pasado? ¿Es el espacio de la repasación? Es el espacio de la repasación Me parece que como te lo respondo cerca va a haber más gente ¿Por qué? Claro ¿Cercá? Por acá la derecha Salta, salta, salta Salta, salta... Salta, salta... Salta! ¿Está el dos bueno? ¿Cantó? ¿Cantó? Sí, sí. Esto es otro de compañero, boludo. Voy a ver otro. ¿Cantó? 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 No sé quién le pegó, pero lo cocinamos, boludo. Ojo, ojo, que no es mío, boludo. ¿Te pegó? Sí. ¿No te pegó? Sí. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Qué culo. Qué culo. Pero por suya te pegó. ¡Descampado! ¡Vamos! Luego de haber terminado la ronda de Team Dematch, empezamos con la ronda de defensa del VIP, o sea, arrancamos como terroristas y nuestra misión es que las fuerzas especiales no se puedan llevar al VIP. ¡Te pegó, no! ¡Espuma! ¡Espuma! ¡Cantado, no! ¡Pasó uno acá! ¡Pasó uno acá! ¡Pasó uno acá! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Está abajo, está abajo! ¡Pasó uno acá! ¡Pasó uno acá! ¡Voy a recargar! ¡No tienes que echarte tanto! ¡No! 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 cumplida logramos defender a nuestro vip del ataque de los fuerzas especiales y ahora nos vamos a poner a defender la bomba nos dicen agachar rite en frente pasa, viste? que hay otro lado hay otro lado como que esos saltos los vas a ver eso pega en el casco será uno de baja? muchas gracias no pasa nada baja? bien? recargo? pronto? se va? se va corriendo? hay que volver gracias esquina, lo viste? no esquina, esquina de atrás la tenemos enfrente? si se fue corriendo? si se movio? me muevo? esta el otro en la casa me muevo? me muevo? me muevo? me muevo? me muevo? me muevo? aquí tenemos ? viejo, lo vamos a golpear. Si me da de baja, tocado a pedo. ¿Cómo viste, ratatá? Bueno, finalmente logramos poder mantener la bomba bajo defensa. No pudieron tomarla. Era muy difícil realmente cuando nos tocó a nosotros atacar. Tampoco pudimos desactivarla. Así que ahora arranca la última modalidad de juego de la partida la cual era Team Smash básico. Arrancabas y después tenías tres vidas más. Y bueno, y a darse duro y parejo. ¿Por dónde crees, el Panzer? Bueno, entonces vamos por acá, para el medio. Porque a mí la puertita esa no, no. Sí, sí. 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno hasta acá lo que sería el video Si te gustó y llegaste hasta acá te quiero agradecer Si podés dejame un like O un dislike si no te gustó, no pasa nada Un comentario de la parte que más te gustó O simplemente para vencer el algoritmo de Youtube Para que nos pueda mostrar más Suscribirte si no lo estás que es gratis Y así te enterás cuando subimos videos Y bueno si podés compartirlo con tus amigos Para que podamos llegar a más gente También te estaría sumamente agradecido Sin más que agregar nos veremos en los próximos videos Y en las próximas partidas Un fuerte abrazo a todos